Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de Noticias La Lupa Araucana. Es nuestra nueva página a través del Facebook. Hoy es 25 de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. Y entrando en materia, anoche se presentó una balacera en el municipio de Saravena. Allí murió un escolta de la Unidad Nacional de Protección. El escolta reaccionó y asesinó también al sicario. Una mujer que presta el servicio de vigilancia resultó herida. Dos personas fueron asesinadas y una vigilante herida. Fue el saldo que dejó una balacera la noche del 24 de abril del presente año en el municipio de Saravena. Allí se había levantado el toque de queda. Bueno, desafortunadamente, y hay que decir que esta situación en el municipio de Saravena está desbordada. Son casi que a diario hechos violentos en el municipio de Saravena. Se han exigido tomar unas medidas especiales en el caso del municipio. Recuerde que el departamento había tomado la decisión de declarar toque de queda para cuatro municipios de nuestro departamento. Sin embargo, por solicitudes de la comunidad, solicitudes de las mismas administraciones locales, pues se tomó la decisión de levantar estos toques de queda. Pero en Saravena se estableció la condición de que se requirieran medidas extraordinarias en vista de todo lo que está sucediendo. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que el sicario iba a asesinar al escolta de la Unidad Nacional de Protección, pero la rápida reacción del escolta también logra dispararle al sicario. ¿Qué nos dicen las autoridades? Pues desafortunadamente este es un hecho más que llena de dolor el municipio, de preocupación, un hecho más que se le suma a toda la violencia que se viene desplegando en el departamento desde el 2 de enero de este año. Y al parecer un sicario iba por la vida, por la persona del señor escolta, y pues se reaccionó de tal manera que aparecen los dos muertos y la persona herida. Simplemente podemos decir que es un hecho más que se suma a todo lo que sucede en el municipio de Saravena. El funcionario le hizo un llamado al Gobierno Nacional buscarle una solución a esta situación que se está presentando en Saravena debido a que lo que va corrido del año van 68 homicidios. Por lo cual estamos solicitándole al Gobierno Nacional acompañamiento especial, medidas urgentes y extraordinarias para nuestro departamento. Ya está superada la etapa, vamos casi más de 68 muertos aproximadamente en solo municipio de Saravena. Es una situación bastante preocupante. La capacidad operativa de nuestra fuerza pública se está quedando corta ante la realidad que se está viviendo y por ello estamos solicitándole al Gobierno Nacional que se incrementen las medidas de seguridad, en especial para el municipio de Saravena. Hasta el momento se desconoce a qué grupo al margen de la ley pertenecía al sicario quien murió en el lugar de los hechos junto al escolta de la Unidad Nacional de Protección. No, esa información todavía no se tiene, se está por verificar exactamente a quién podría corresponder esta persona que atentó contra la vida del escolta. Es una información que está en investigación por ahora. Esperamos que pronto las autoridades logren establecer los responsables o quien pertenecía a este individuo que generó este hecho de terror la noche de ayer. En las próximas horas se realizará un Consejo de Seguridad con el fin de analizar el asesinato del funcionario de la Unidad Nacional de Protección, UNP.